Hola, esta vez les traigo un video diferente de TecmoCubeFootballGames Esta vez les traigo los juegos y ahí, bueno, acá está la carpeta, el icono y todo Les voy a estar dejando acá, estos dos son, el PNG y el icono Bueno, acá está el emulador con el que juego, lo pueden configurar, igual acá están las instrucciones por si no saben cómo es Acá están los juegos, bueno, este es con el que juego yo Estos son hacks, estos son traducciones, estos tres Este es un mal volcado, creo que era, y este otro hack Bueno, igual acá les dejo las notas por si quieren leerlas, las dejo ahí, de cada juego Las imágenes, algunas imágenes del juego, nada especial Los passwords, acá con DRAM VS BULL nomás, después bueno, después les comparto algunos más Acá otros passwords, tengo algunas carpetas así, bueno, esta creo que el password más buggeado de todos creo que es ¿Qué más también? ¿Sabes? ¿Alguno sabe? Bueno, este es DRAM VS BULL, DRAM VS HAM, digo Y BULL nivel 132, el primer partido y este es el segundo partido Y bueno, acá alguno sabe más Algunos sabes Yo también Después, bueno, voy a estar actualizando un poco y le voy a rellenar algunas carpetas que no tienen nada algunas carpetas así que Después voy a ver cómo hago Bueno, esta imagen de Sonostrack la hice yo con photoshop, nada especial, medio tranqui Ahí está, agarrando un poco así se ve mejor Y acá las canciones que también las saqué yo, estas canciones y estos sonidos Si quieren escuchar alguna y pongo esa Ahí está Y acá le salta el fondo, que está ahí Está ahí, ahí está Bueno ¿Qué más? ¿Entrategia? Bueno, esto lo tengo que actualizar, no le di mucha bola a esto Hice dos nomás, pero son simples, no, no tengo que mejorar alguna de estas cosas Y el video, un videito de la intro La intro ahí Esto posiblemente me lo roben, pero bueno Es para compartir nomás Así que Le voy a estar dejando todo esto Y bueno, las notas de cada carpeta de lo que tiene y todo eso Las van a encontrar acá Y eso es todo Cualquier cosa, si tienen algún problema o algo Me lo dejan en los comentarios El link lo voy a estar compartiendo Bueno, esto pesa aproximadamente 500 MB Pero lo voy a comprimir Van a pesar unos 250 MB por ahí Así que no sé Cualquier cosa, si no le gusta alguna carpeta Tac, la borran y listo Lo abrimos Pero Bueno, esto igual Todo esto lo voy a estar actualizando un poco Y Voy a llenar un poco más Algunas carpetas Como imágenes Bueno, estos dos ya están completos Este está completo también No puedo sacar más De lo que hay, ya no puedo sacar más Y la onda es Expandir un poco más las carpetas Y llenarlas un poco más de lo que dice el juego Así que nada más Nos estamos viendo en otro video Chau Chau